¡Hey! ¿Qué tal gente de Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión me gustaría mostrarte una forma en la cual nosotros podemos testear nuestras aplicaciones Python mediante mensajes en consola. Lo haremos de forma profesional y además de ello, aprenderemos a generar archivos logs. Es un video muy interesante, así que si el tema es de tu interés, bueno, te invito a que te quedes. Bien, una vez dicho todo esto y sin más introducción, pongamos manos a la obra. Verás, regularmente, cuando nosotros deseamos testear nuestras aplicaciones, vamos a colocar mensajes en consola en puntos críticos de la aplicación. Por ejemplo, en este caso, he definido la función GetCurrentPrice, función que tiene como objetivo el conocer el precio de una criptomoneda. Realizo la petición a un servidor. Si la respuesta es correcta, entonces retorno dicha respuesta. Ahora, yo como programador, para poder confirmar que el flujo se está ejecutando de forma correcta, simplemente he colocado un par de mensajes. Por ejemplo, entramos a la función, la respuesta fue exitosa y obtenemos una respuesta. Estos mensajes, como podemos observar, no afectan en ningún momento a la ejecución del programa. Simplemente son mensajes que me permiten conocer que el programa se ejecuta de forma correcta. Por lo tanto, si yo ejecuto, vamos a visualizar en consola dichos mensajes. Entramos a la función, la respuesta fue exitosa, obtenemos una respuesta. Perfecto. Ahora, me atrevo a decir que todos los programadores, en algún momento, hemos utilizado esta técnica, entre comillas, para testear nuestras aplicaciones. En algún momento, hemos impreso diferentes mensajes, para confirmar que ciertos bloques de código se ejecuten o no. Si bien esto funciona, también es importante mencionar que no es la forma correcta en la cual nosotros vamos a testear nuestras aplicaciones. O por lo menos, no en Python, ya que este lenguaje por sí mismo nos ofrece un módulo para esta tarea. Y el módulo tiene por nombre Login. Lo interesante de este módulo es que ya se encuentra dentro de la biblioteca estándar de Python. Así que para que nosotros podamos hacer uso de dicho módulo, simplemente hay que importarlo. Colocamos Import Login. Este módulo nos permite trabajar con cinco tipos de mensajes, los cuales serían los siguientes. Tenemos Debug, Info, Warning, Error y finalmente Critical. Ahí está. Estos serían los mensajes, los tipos de mensajes que podemos utilizar con Login. Los mensajes de tipo Debug serán mensajes los cuales nos permitan testear cierta parte de nuestro código. Los mensajes de tipo Info serán mensajes los cuales se encuentran en el flujo normal de la ejecución. Los mensajes de tipo Warning serán mensajes de alerta. Los mensajes de tipo Error, como su nombre lo indica, serán mensajes de errores. Comúnmente, estos mensajes los vamos a utilizar en Excepciones. Y finalmente tenemos los mensajes de tipo Critical. Estos mensajes permiten alertar que el programa simplemente ya no puede continuar. Bien, entonces dependiendo de nuestras necesidades, será el tipo de mensaje a utilizar. Por ejemplo, vamos a reemplazar los Prints por los diferentes mensajes. Simplemente colocamos el módulo, punto y el tipo de mensaje. Por ejemplo, Debug. En este caso sería Info. Ya que quiero que este mensaje se encuentre en el flujo normal. Aquí sería Debug. Login.debug. Y aquí pudiésemos colocar Info. De igual forma, este mensaje se encuentra en el flujo normal de la ejecución. Que de hecho, aquí pudiese colocar un Else. Login.warning. Vamos a advertir. No fue posible obtener una respuesta. Por ejemplo. Ahí está. Ok. En este caso estoy utilizando diferentes tipos de mensajes, dependiendo de las necesidades. Mensajes para testear, mensajes para el flujo normal y mensajes de advertencia. Bien. Probemos esto. Voy a la terminal y ejecuto nuevamente. Ok. En este caso no obtengo ningún error. Sin embargo, tampoco se imprime ningún mensaje. ¿A qué se debe esto? Bueno, déjame decirte que los mensajes se encuentran conforme a un nivel de importancia, siendo Debug el menos importante y Critical el más importante. Cada uno de estos tipos de mensajes se denota mediante un número entero, siendo Debug 10, Info 20, Warning 30, Error 40 y Critical 50. Reitero, todos poseen un nivel de importancia, siendo Debug el menos importante y Critical el más importante. Por default, el módulo Login se encuentra configurado únicamente para mostrar los mensajes cuyo nivel sea mayor a 30, es decir, los mensajes de tipo Error y los mensajes de tipo Critical. Reitero, mayor a 30, no mayor igual. Por lo tanto, los mensajes de tipo Debug, Info y Warning en primera instancia son simplemente omitidos. Por ejemplo, si yo reemplazo Info por Error, en teoría, este mensaje sí debiese imprimirse en consola. Ahí está, Error y obtenemos la respuesta de la función. Sin embargo, este mensaje no corresponde al tipo Error, así que coloco Info. Ahora, si nosotros queremos definir exactamente qué mensajes queremos mostrar o no, vamos a hacer uso de la función BasicConfig. Basta con colocar Login.BasicConfig y, mediante el parámetro Label, vamos a definir a partir de qué nivel queremos mostrar los mensajes. Por ejemplo, a partir del nivel 10. Podemos colocar el número entero o podemos hacer uso de una constante. Login.Debug Yo les aconsejo que utilicemos la constante. Ejecuto nuevamente y ahí está. Entramos a la función. La respuesta fue exitosa y obtenemos la respuesta. Lo interesante de todo esto es que la librería Request, como podemos observar, hace uso de Login. Estos mensajes se encuentran configurados a partir del tipo Debug. Ahí está. Tenemos la conexión y tenemos la respuesta. Como no quiero visualizar en consola los mensajes de Request, voy a elevar el nivel. Voy a colocar Info. Ok. Quiero visualizar en consola todos los mensajes cuyo nivel sea mayor o igual a 20. Es decir, Info, Warning, Error y Critical. Mucho mejor. Tenemos la respuesta fue exitosa y la respuesta de la función. Perfecto. Ahora, si inspeccionamos en detalle los mensajes, podemos observar que estos mensajes poseen un formato. Si nosotros quisiéramos modificar este formato, podemos hacerlo. Para ello, vamos a utilizar el parámetro Format. Colocamos Format. Format. Ups. Format. Y mediante un string, definimos el formato. Regularmente nosotros vamos a querer conocer el tipo de mensaje, el nivel y el mensaje per se. Para ello, vamos a utilizar porcentaje, paréntesis y colocamos Label, Name, para conocer el nivel. Voy a colocar, por ejemplo, un guión, porcentaje y el mensaje per se, Message. Ahí está. Este sería el formato que quiero utilizar. El tipo de mensaje y el mensaje. Ejecuto. Ahí está. Info. La respuesta fue exitosa. Info. El objeto JSON. Perfecto. Nosotros podemos utilizar el formato que deseemos. De igual forma, algo bastante común es que nosotros queramos conocer la fecha exacta en la cual se imprimió el mensaje. Para ello, podemos utilizar AskTime. Vamos a colocar AskTime. Por ejemplo, ejecuto nuevamente. Y ahí está. Visualizamos la fecha exacta en la cual se imprimió el mensaje. De igual forma, nosotros pudiéramos conocer, por ejemplo, el nombre del thread o el nombre del proceso que imprimió dicho mensaje. Para fines práctico. Para fines prácticos lo hagamos. Por ejemplo, porcentaje. Thread. Ename. Y process name. Esto únicamente para fines prácticos. Aunque, si nosotros estamos trabajando con threads o procesos, sin duda esta información no será de mucha importancia. Process. Ahí está. Ejecuto nuevamente. Tenemos la fecha exacta, el thread que imprimió el mensaje, el proceso que imprimió el mensaje, el tipo de mensaje y, por supuesto, el mensaje en sí mismo. Listo. Ya para finalizar, me gustaría mencionar que, si nosotros queremos almacenar todos los mensajes creados a partir del módulo login, podemos hacerlo. Por ejemplo, basta con utilizar dos parámetros, que serían filename y filemode. A partir de estos parámetros, seremos capaces de crear archivos logs. Por ejemplo, código facilito.log. Y en el modo, colocamos A, de tal forma que podamos añadir al archivo nuevo contenido. Al nosotros utilizar estos parámetros, los mensajes ya no se van a imprimir en consola, sino que se van a almacenar en dicho archivo. Si el archivo no existe, no te preocupes. El módulo login se encargará de crearlo. Procedo a ejecutar. No obtengo ningún tipo de salida, pero si inspeccionamos el directorio, encontraremos que el archivo se habrá creado. Si echamos un vistazo al dicho archivo, ahí está. Encontramos los mensajes, con su respectivo formato. Perfecto. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos testear de forma correcta, de forma profesional, nuestras aplicaciones en Python. Vamos a dejar a un lado, hacer uso de la función print. Y nos enfocaremos en hacer uso del módulo login. Ya que este módulo, como podemos observar, nos permite implementar cinco tipos de mensajes. Debug, Info, Warning, Error y Critical. Dependiendo de las necesidades, será el tipo de mensaje a utilizar. Y además de ello, el módulo login nos permite definir qué tipo de mensajes queremos mostrar, el formato de estos mensajes, y si nosotros queremos almacenar o no los mensajes en archivos en el sistema. Regularmente, archivos.log. Entonces, recuerda, siempre que tengas la necesidad de imprimir mensajes en tu programa, te recomiendo ampliamente, utilices el módulo login. ¡Gracias!